Hola amigos de Revista Ella, hola amigas, soy René Barrera, productor de Mercedes-Benz Fashion Week El Salvador. Para mí es un honor tenernos aquí en la cuarta edición de Mercedes-Benz y quiero comentarles que tienen que seguir de cerca la Revista Ella en Instagram y LPG Ella en Facebook. Así que espero que se me haya dicho bien y de verdad espero que disfruten todo lo que tenemos. Vienen diferentes diseñadores a nivel internacional, los mejores modelos internacionales, tendencias, colores, texturas y a disfrutar sobre todo la moda, ya que la tenemos de moda aquí en Instagram. Un saludo para todos. Gracias.